A ver, a ver, a ver. Ah, hijos grandes, hijos grandes, hijos viejos, viejos ancianos. Ok. Y qué pena. Bonitos son los únicos, como hijos chiquitos. Pero quiero hablar de un tema que se me hizo una pregunta y quiero hacer una pausa en Apocalipsis. ¿Otra vez, pastor? Sí. Entonces, parte uno. Quiero hablar con respecto a los niños. Y nuestra responsabilidad, una vez más, hablar con respecto a los niños y nuestras responsabilidades de enseñarlos y levantarlos en el hogar. Amén. Pero los voy a llevar a Jerusalén, los voy a bajar por Judea, los voy a subir por Samaria para traerlos a Georgia otra vez. ¿Necesitas? No creo. Pregúntale a Diego, pero yo creo que él me oye bien. Entonces, aquí está Ana Isabel, qué bueno. Está Jorgito, qué bueno. Ellos sí tienen niños chiquitos. Entonces, a ustedes que ya están más grandes y tienen conocimiento de este tema, porque he visto los vistos, he visto a sus hijos, he visto a sus testimonios. Yo sé que han cambiado rectamente en esta área. Yo puedo decir que yo en el Maribel, pues no vinimos a esta revelación hasta tarde. Eso no lo hemos hecho. Pero no lo estamos haciendo con Sarita y podemos ver la diferencia de nuestros hijos entre unos y los otros. Entonces, bueno, que prestemos atención y escuchemos lo que la Escritura nos enseña. Amén. Proverbios, capítulo 22, pues, ¿lo estáis? Capítulo 6. Entonces, como Jorgito y Ana Isabel son los que más niños tienen, ¿le voy a dar citas bíblicas o espera que ellos lo lean? ¿Pero? No. ¿Oramos? Gracias. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Madre de Dios mío, me van a cocinar. Dios, Dios, te damos gracias, Señor mi Dios, por la lluvia temprana, la lluvia tardía, la lluvia física que recibimos, Señor. A veces, Señor mi Dios, ignorantemente decimos, Señor, otra vez lluvia. Señor, no permita que llueva. No entendiendo, Señor mi Dios, que tú la riegas en el momento previsto, en el preciso, en el cual es necesitada, Señor mi Dios, y en las áreas que son necesitadas. Y cuando no, tú no la dejas caber por causa de tu sabiduría. Ayúdanos a entender que igualmente, Señor mi Dios, hay tiempos de lluvia, hay tiempos de sequía, hay tiempos de bonanza y hay tiempos de espera en nuestras vidas. Y todas ellas, Señor mi Dios, tú sacias esa necesidad, conociendo los tiempos, conociendo nuestros corazones, conociendo, Padre, nuestro presente, pasado y futuro. Ayúdanos, Señor mi Dios, a celebrar y ser agradecidos por la lluvia temprana y la lluvia tardía. En el nombre de Jesús de Nazaret, me he dicho amén. Fíjense que todas son refrigerios. Todas son refrigerios. Porverbios, capítulo 22, versículo 6. A Ana Isabel, versículo 3. 22, capítulo 6. Pedir a los que ya son más maduritos en este tema, que ayuden a aportar. ¿Amén? Ana Isabel. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, vas a aportar a él. Instruye al niño en su camino, al niño, en su camino, y aun cuando llegue a viejo, ¿qué quiere decir instruir? Sí. Sí. En caminar. ¿Qué es lo que va? ¿Qué es lo que va a dar? ¿Qué es lo que va a dar? ¿Qué es lo que va a dar? Aquí estamos hablando de niños. ¿Qué constituye a un niño? ¿Tierro? Sí. ¿Inocente? ¿Qué más? ¿Inmaduro? ¿Inmaduro? ¿Innocente para eso? ¿Qué es lo que va a dar? 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 ¿Cómo es, April? Desde el vientre. ¿Desde el vientre qué? ¿Es niño? ¿Qué? La enseñanza comienza desde el vientre. Desde el vientre. Nosotros podemos ministrarle vida a nuestros hijos o muerte en el vientre. Escucha bien. Nosotros podemos ministrar rechazo o aceptación a nuestros hijos desde el vientre. Hay niños que han manifestado después de haber nacido el rechazo de sus madres y de sus padres después de nacer. Son ataduras que se forman en el alma de ese niño. Eso es lo que el niño está sintiendo. Lo que está manifestando son ataduras de rechazo. ¿Ves? Entonces, que han experimentado desde el vientre de la madre muchas veces. Muchas veces. Yo no quiero este hijo. Este muchacho me fastidia. Esta barriga me tiene cansada. Yo no lo deseo. Todo ese tipo de situaciones. Ahora bien. El hombre puede incluir mucho en cómo la mujer se siente durante su embarazo. El rechazo, el desprecio, el repudio. Todas esas cosas que causan sentimientos en la mujer que a la misma vez ella le puede transmitir a su hijo. Entonces, en el embarazo, ese proceso de formación, yo creo que ignorantemente a veces pensamos que le toca solamente a la mujer. O sea, nosotros aportamos mucho, mucho que tenemos que ver, que le podemos ministrar a esa criatura a través de lo que le estamos ministrando a nuestras esposas. ¿Ven? Entonces, tenemos que tener cuidado en esas áreas. ¿Ok? Esa parte yo se la digo por experiencia propia. En el embarazo de Sara, a Ibe la pusieron de cama y yo me fui de cama. ¿Ves? Pero yo estuve completamente, mi atención fue para ella durante su embarazo. ¿Ves? Cosa que no he hecho con mis hijos primero. Entonces, esa atención, ese amor, ese cariño, ese aprecio, ahora Sara lo manifiesta. Ella todavía le gusta sentir eso de parte de mí. ¿Ves? Entonces, esas son cosas buenas que le transmitimos a nuestros hijos. Incluso, el hombre levanta una casa, construye una casa, edifica una casa, aporta para una casa, protege para esa casa, pero la mujer es la que levanta el hogar. Hay una diferencia muy grande en ello. Ella es la que está edificando ese hogar, por falta de mejor palabra. Porque ella es un hogar, ya eso no es una casa, es un hogar formado. La Biblia dice que la mujer astuta edifica. Sabia. Sabia, pero la mujer sabia, no hay una versión que dice astuta. Sabia. Sabia. La mujer sabia edifica ¿qué? Tu casa. Tu casa. La mujer. La mujer sabia edifica el hogar, el hogar. De ahí me gusta el reciclo, el reciclo. Edifica su casa. Amén. Pero la sabia ¿qué hace? La necia. La necia, perdón, la necia lo destruye. La sabia lo edifica. La necia lo destruye. La destruye. Entonces, este hogar lo estamos edificando. Amén. O sea, un niño es tierno, es inocente, es inmaduro. ¿Qué más? Es ingenuo. Ingenuo. Genuo. No sé si la palabra inconsciente. Hay veces que ellos saben más, pero uno piensa que saben. Especialmente bien. No, yo digo, en el ambiente del hogar, muchas veces pensamos que los niños no pueden ver que estamos molidos. Perciben los ambientes más de lo que nosotros imaginamos a veces y saben cómo leernos nuestras reacciones. Paltos de experiencia, faltos de vivencias. Paltos de vivencias. ¿Ok? Me gusta esa palabra mucho hoy en día, vivencias. Entonces, el viejo. ¿Qué es un viejo? ¿A qué es lo que estamos tratando de interpretar? ¿Qué es un viejo? Un avanzado. Bueno. ¿Qué es un viejo? Sí, Dios. Ya lo muestro un poco. Guau, mi amor. Mira que feliz. Cada día me siento más ruto, mira. Lo que les quiero decir es que a veces decimos, bueno, les voy a usar el ejemplo. Por ejemplo, se para Anerio y dice, respétenme que yo soy un hombre, por favor, con mi abrazo. Amén. Y se para un muchachito que viene de la calle con sus pantalones aquí abajo, hablando así como hablan ellos. Dicen, no, yo soy hombre. Yo soy hombre. ¿Qué es lo que constituye un hombre? Un hombre tiene responsabilidades. Un hombre reconoce sus responsabilidades y atiende a sus responsabilidades. Eso es lo que es un hombre. Un hombre no es la diferencia biológica entre un hombre y una mujer. Un hombre es una persona que es madura suficiente para reconocer sus responsabilidades y sus faltas y tomar acción en ella. Eso es un hombre. Un hombre sabe que cuando está enfermo se tiene que levantar a trabajar porque tiene que proveer para su familia, aunque se esté muriendo. Eso, usted me perdona, es un hombre, es responsable, es un hombre que aunque esté cansado, cuando hay necesidades en su casa o su esposa o en sus otras responsabilidades de hacer la iglesia o en la comunidad, atiende sus responsabilidades. Usted me va a perdonar, pero hoy hay mucho de que no siento, no tengo ganas. Si no lo siento, no lo atiendo. Si no lo siento, no lo hago. Si lo recorrigieron, hoy no se puede corregir ni en el trabajo, ni en la iglesia se puede corregir. Pero en el trabajo, alguien hizo algo mal y usted le quiere dar un warning o lo quiere sentar y corregir. Nadie quiere corrección. Si usted me perdona, eso no es un hombre, eso es un niño. Al niño es que no le gusta que lo corrija. El niño es que tira berriches cada vez que lo corrige. Hay una diferencia. El hombre es que se sienta y acepta corrección y aún, usted me perdone, porque yo he estado en esa posición, aún sabiendo que yo estoy bien, que ellos están mal, yo tengo responsabilidades que atender y mejor me muerdo la lengua y digo, sí, señor, no, señor, sigo trabajando, vivo un día más y traigo un cheque a la casa. Lo he sabido, lo he sabido hacer, entonces el término de hombre como que es muy ligero hoy en día, pues va más allá del hombre que conoces y atiendes tu responsabilidad. Amén. Entonces, un viejo, no necesariamente es una persona sabia. La Biblia dice que sí de las canas. Amén. Pero cuántos canosos tenemos que no son, que no son sabios. No significa que la Escritura no esté mal, pero la Escritura está hablando de un hombre totalmente diferente. Es el hombre que teme a Jehová. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Instruye al niño en su camino, instruyéndole, enseñándole, educándole, compartiendo con él vivencias, compartiéndoles con él el amor de Dios, todo lo demás. Eso es enseñanza. Amén. Dice, instruye. Y aun cuando llegue a viejo, no se apartará de él. Amén. Amén. Vamos claro. ¿Verdad que sí? Es palabra de quién? De Dios. Y si es palabra de Dios, ¿qué significa? ¿Ah? Si es palabra de Dios, ¿qué significa? Es verdad. Es verdad. Se va a cumplir. Porque ella no puede fallar. No es fallida. No tiene ningún tipo de fallo. Porque aquel que la habló es perfecto en todo lo que hace. Amén. Si es de esa manera, ¿por qué hay hijos que se apartan del camino? Amén. Todo tiene un propósito. Amén. Todo tiene un propósito. A veces el Señor lo permite para moldear nuestro carácter. A veces el Señor lo permite para que tengamos vivencia. Tengamos vivencia. Ellos tengan vivencia. Y tengamos vivencia. Viviencia significa experiencias que nos llevan a conocer el corazón de Dios. Que fortalecen y maduran nuestro carácter. Como persona y espiritualmente. Amén. Él dijo. Instruye al niño en su camino correcto. Corríganme, Isidro. Y aun cuando llegue a viejo. No se apartará de él. Aunque algo corte esa relación. O trate de cortar esa relación. Aun cuando llegue a viejo. Él no se va a apartar del camino de Dios. Significa que con lazos de amor. El Señor lo trae a casa otra vez. Amor, los lazos de dolor. Pero dice con lazos y amor. Amor, pero esa evidencia de eso lo vemos en donde? En la historia de qué? En la Biblia. El hijo pródigo. El hijo pródigo. Aun cuando estuvo lejos. Ya cuando lo había despreparado todo. Se acordó del camino a casa. Y volvió otra vez al corazón de su padre. Amén. Esa historia valida esto que estamos aprendiendo. Amén. ¿De quién es la responsabilidad de enseñarle al niño e instruirlo en el camino del Señor? Esa es la mamá. Principalmente la mamá. No, no, no. Pero, ¿quién dijo precisamente? Principalmente la mamá. Pero vean, es una que engendra al hijo para el reino. Dame el versículo. Que la mujer salvará engendrando el hijo para el reino. Dame el versículo, por favor. Eso empieza en Génesis. En Génesis. Cuando él dice, a través de qué? Multiplicarás de los partos y qué? Eso empieza en el Génesis. Era de Corintios 7.14. Dame primero de Corintios 7.14. Dame la otra que me estabas dando tú. No es decirlo. No es decirlo. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer. Y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, los mismos serían. Oh, no es en el otro, el de los mismos mundos. Sorry. Sorry, sorry, sorry. Espera, perdón. Primera décima, perdón. Ok, yo voy a seguir por los niños. La instrucción cristiana principal del niño sobrecae la responsabilidad total y absoluta en los padres y no en una institución en particular. Nosotros como padres cristianos tenemos la responsabilidad primordial de instruir a nuestros hijos en la palabra del Señor. Amén. Amén. En instruir a nuestros hijos a amar al Señor sobre todas las cosas. Esa responsabilidad primordial, principal, es de cada uno de nosotros como padres, no de la iglesia. No es del colegio cristiano. Empieza en el hogar. El inicio de ello comienza en el hogar y no en el templo. Dale. Primero, el trono, el trono, el trono, el trono. ¿Qué dice? El trono, el trono, el trono. Ese, dámelo. Sí, es la traducción, es la traducción, dámelo. Primera, Timoteo. Porque está en el 14, dice, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos y permanece en fe, amor y santidad con la bestia. Amén. Engendrando. Entonces, esto que tengo aquí, una enseñanza para un hermano que me pidió algo para Colombia, para una situación allá en Colombia. Por eso empezó este estudio que ya se los mandé a ellos y decidí platicárselos. Pero da la casualidad que el hermano Ibé está escuchando una enseñanza que estaba soñando que dio el otoniel. Y este versículo dice, escucha, léelo otra vez. La mujer se salvará. Engendrando hijos, que permanece en fe, amor y santidad con la bestia. Engendrando hijos. Va, pastor. Ay, Dios mío. Mira. Para ustedes, chicas, no piensen que tienen que parar ocho hijos. Mientras más hijos tengo, más bendecida estoy. No es lo que la escritura quiere decir. Hay una diferencia entre concebir y concebir y engendrar. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Estar a luz, el lujo y el lujo. Estar a luz. Terrenalmente el que engendra es el hombre, ¿verdad? No. El que engendra, oh, para el reino. Exactamente. Concebir, engendrar el hombre en lo terrenal. Escucha, terrenal. Púsame, ah, terrenal. Pero la mujer es para el reino. Cuando habla de engendrar, está hablando de formación. Formación. Le contaba yo al hermano y no tengo la cita bíblica. Pero en el caso de Abraham, cuando tuvo a Ismael y cuando tuvo a Isaac, hubo una celebración de cumpleaños para Isaac, cuando ya Isaac salía de la espalda de mamá a las manos del papá. Y me parece que tradicionalmente, culturalmente, es entre los siete y ocho años. Y ahora no está. En que esa transición pasa. Ya el niño no está en cuidado de mamá. Ya el niño está entrando en una edad en la que se le está enseñando a cazar, a cuidar animales, a las tareas de hombres, fuera de la casa. Durante este tiempo, que el niño está dentro del hogar, la formación le toca a quién? Díganlo más duro. A la madre. Y eso es de lo que está hablando de engendrar para el reino. ¿Ves? Hablábamos en el día que estábamos hablando con las damas. Usamos la historia otra vez de Pedro. Como semejanza, te enseñaré a pescar hombres. El Señor, en ese momento, ese tiempo, esa etapa de formación, tu ministerio principal o el ministerio principal, le toca a la mujer de formar a sus hijos y de enseñarlas en el temor de Jehová. Amén. Esa formación principal le toca a la mujer. Usted me va a perdonar. Yo, pues, nací en este país. Yo soy muy creyente de que le toca tanto al hombre y a la mujer trabajar juntos para un futuro. ¿Ok? Pero en mi ideología, mi ideología, lo dije mal a propósito. Mi ideología estaba errada porque no es lo que dicen las escrituras. Usted dice que con el sudor de mi puente, de mi frente, me ganaré mi sustento. Pero a ella le toca la formación del hogar. Entonces, para que esos primeros siete, ocho años puedan ser formados, tienen que acontecer en dónde? ¿En dónde? En la casa. Ahora le digo las sobres. Antes de irle a dónde no haré. Zulamita, Katie, Jennifer. ¿Verdad? Las únicas son, las viejas son viejas. Delia, perdóname. ¿Para que eso acontece? Entonces tienes que buscar un hombre que sea temeroso a Jehová. Que conozca el temor de Dios. Que conozca las escrituras. Que conozcas el deseo de Dios para tu vida y la de tu familia. Porque solamente un hombre así puede entender que su lugar está de trabajar y proveer, cuidar para su familia. Para que su esposa se pueda encargar a engendrar hijos para el reino de Dios. Amén. Amén. Dona. No. Ya eso sí que es de bien. Ya borré bien. Ah, esas son características de mi vieja. No, es que cuando habla de engendrar, habla de semía. Sí. Yo así lo entiendo. Semía, es el que siembra la semía. Por eso en lo natural es el hombre. Exacto. Por eso la palabra semen viene de semía. Ajá. Es el que engendra. Ajá. En lo espiritual es la mujer la que tiene que sembrar la semía. De la palabra. Y esa semía es la que va a dar fruto. En su debido tiempo. Sí. 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 Entonces, ese fruto, entonces, se va a recoger después. Sí. Sí. Entonces, cuando el hombre consigue, por ejemplo, el centro natural, está a siete meses cumpliendo. Entonces, cuando la mujer está a la mujer, tiene nueve meses. Técnicamente son diez meses, no son nueve meses. Entonces, la mujer, o la madre, en ese tiempo que usted dijo que Abraham estuvo bajo la espalda de la madre, es cuando lo tiene que, es cuando lo tiene que aprovechar para ser intelectual. Se le está pegando lo del santuario, ¿eh? Para poder entrar. Sí, correcto. Porque la formación de niños, según científicamente, es hasta los siete años. Cuando usted forma su carácter. Su carácter. Cuando usted forma lo que él es, lo que él va a hacer. Y a veces, eso por desconocimiento, muchos no lo hicimos. Y ahí es donde ocurren las desviaciones, las desviaciones ocurren a esa edad. Estas desviaciones que vemos hoy en día manifestándose ya en la adultez, no acontecen ya de viejos. Ya de viejos son poca vergüenza. Usted me perdona. Son ataduras. Bueno, de día son una cosa y de noche son otra. Eso es lo que quiero decir con eso. Pero desviaciones en las que ellos dicen, no, así me creó Dios, aportesen a esa edad. Eso es lo que él dice. Mire, usted puede quedarse perdonándome todo parecido, no es coincidencia. Yo no vivo con ustedes ni nada de eso. Pero, mamá quedarse en casa a cuidar a los niños. No es que mis hambre al teatro. A esa edad ellos deben aprender una dieta. Y esa dieta se la enseña a mamá. El mantener una casa, un cuarto limpio y organizado, se lo enseña a mamá. No después de los siete años. Ya ese palo está virado. ¿Verdad? ¿Verdad? Estamos claros porque tenemos hijos, ¿no? Ya ese palo está virado. O sea, de los siete años a los teenagers es una pelea con recoger tu cuarto, siempre tiene un reto. Porque no se le enseñó. O sea, ellos no pueden ejercer lo que no han aprendido. Y lo mismo acontece en el ámbito espiritual. Ellos no pueden ejercer ni demostrar lo que no han aprendido. Porque no es parte de quien ellos son. Eso quiere decir que el que darme en casa y cuidarlo no es ver televisión. No es aquí está la tableta. No se le está enseñando. No se le está criando. No se le está instruyendo la palabra. Entonces decimos, ¿por qué entonces el niño se aparta? ¿Por qué entonces el niño no ha vuelto? Si la palabra de Dios es verdad. Porque en realidad no lo instruiste. Traelo a la iglesia. No cumple tu responsabilidad. No. Nuestra responsabilidad. Como padres. De instruirlos en los caminos del Señor. En la iglesia un día a la semana. Dos días a la semana. Esos son experiencias. Vivencias es día a día. Hay una diferencia. Y las vivencias son las que marcan nuestro alma. Marcan nuestro, forman nuestro carácter. Y marcan nuestros caminos hacia donde vamos. Amén. Y así vemos. Proverbios 31.27. Mujer. Lectuosa. Proverbio, ¿qué? 31. Proverbios 31.27. Dice, ella vigila la marcha de su casa. Y no come el pan de la objecidad. Sus hijos se levantan y la llaman de una aludada. Tanjón su marido y la alaba diciendo. Muchas mujeres han obrado con objecidad. Pero tú sobrepasas a todas. Díganme. Hay otro texto que dice. El hijo Ernesto es vergüenza de la madre. Así es. Búscame el texto. Por favor. Búscalo. Madre. Porque. El hijo Ernesto es vergüenza de la madre. Y el hijo Ernesto es. ¿Cuál es? Del padre. Corona del padre. Proverbio. Dame. Pero. ¿Qué dice? El hijo Ernesto es vergüenza de la madre. El hijo Ernesto es vergüenza de la madre. Veinticinco. Veo. El hijo Ernesto es vergüenza de su padre. Y amargura a la que movió. Ese es el tráfila de la madre. El veintiuno es. Dice. El que engendra. Un hijo. ¿Verdad? El veintiuno. El que engendra. El que engendra. Para los que. ¿Verdad lo engendra. Este Proverbio. Diecisiete. Veintiuno. Si la mujer. Si la mujer. Si la mujer. Si la mujer. Engendra. Como dice. Las escrituras. Lea el versículo otra vez. Dice. Que engendra un necio. Para su tristeza. Y el padre. ¿Quién es que sufre. Por la necedad de los hijos? Y el padre del necio. No tiene alguien. ¿Quién? Y el padre del necio. No tiene alguien. Sí. Pero. ¿Quién es la que sufre? Es la mamá. Es la mamá. Y entonces. Empieza a experimentar. Sus insuficiencias. Debía haber hecho. Pude haber hecho. No hice. Y empieza a experimentar. Amarguras en su vida. Porque de una forma. En otra. Siente. El peso. Y la responsabilidad. De que no hizo. Lo que debía. De hacer. Amén. Entonces. Son ataduras. Que se crean en el alma. Y a veces no sabemos. Ni por qué. Y pensamos. Que es porque. Los muchachos. Como. Como. Como los muchachos. Han salido. Cuando el fin y al cabo. Ese sentimiento. De insuficiencia. Ese sentimiento. De que pude. Y no hice. Estaba ratificado. Por algo. Que pudimos haber hecho. Y no hicimos. Pero que podemos corregir. Y que Dios. Y que Dios. Puede sanar. Porque no podemos volver. Las ruedas de tiempo. Hacia atrás. Para arreglarlo. Pero yo puedo arreglar. El presente. Número uno. Yo puedo. Yo puedo. Confesar a Dios. No es a los hombres. Porque ya esto es algo. Que tiene que ver. Con el alma. Y de aquel. Que es señor. De tu alma. Confesarle a Dios. Arrepentirnos. El señor sana. Y no debe haber. Motivo de acusación. Aunque motivo. Para amargura. Todavía. Este válido. El señor. Perdona. Restaura. Ya no se acuerda de él. Y jamás. Y nunca. Te va a acusar. De ahí en adelante. La acusación. Es del enemigo. Y nuestro trabajo. Es rechazarlo. Pero aún. En medio. De esa amargura. Y ese dolor. Podemos tener paz. 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 Que el señor. Es bueno. Para perdonar. Y es bueno. Para bendecir. Pero aún. Está la consecuencia. De las acciones. Que hicimos. Que nuestro. Por eso dije. Que todavía. Teniendo amargura. Podemos tener paz. En el que el señor. Perdona. Y él. Puede bendecir. Él. Perdona. Y si él. Perdona. Por amor a ti. El señor. Puede bendecir. Cambiar la situación. La iglesia no puede. Usted no puede. Su hijo. A lo mejor no puede. Solamente. Cristo lo puede hacer. Por la voluntad del padre. Y ese es su deseo. Es de bendecir. Es de bendecirlo. Porque somos sus hijos. Y él es el modelo. Él es el modelo. De lo que nosotros debemos hacer como padre. So él lo va a poner en práctica. Primero. Para que se pueda hacer realidad. En nuestras vidas. El 25. Léeme el 25 otra vez. Y este es el modelo. Ay Dios. Léeme el 25. No. Tiro. Esa angustia a tu padre. Y amargura para la ayuda. Entonces. Papá. Está avergonzado. ¿Cuál es el mismo? Te da vergüenza. El mismo el 25. El 17-25. Proverdad. Entonces. Papá. Camina como que. Abochornado. ¿Verdad? ¿Por qué? Por la forma en que sus hijos. Se han formado. Entonces. ¿Qué empieza? Empieza a manifestarse la culpa. Entre el padre y la madre. La culpa. El padre y la madre. El padre y la madre. Entonces. No debería ser así. Sí. Pero. ¿Qué versión de la Biblia? Vibre para él. O vibre para él. No es. Entonces. 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 Nosotros. Perdónenme. ¿Qué? Pesadum. El padre. Y la madre. Pesadum. El padre. En el colegio 10. El hijo sábado. Alguien del padre. Más el hijo. Néstor. Es tristeza. La madre. Amén. Amén. Todavía el día está bien. 10-1. Sí. Ay. La fe. 10-1. Amén. Isidro. Tira. Estamos hablando de la mujer en el valle. Y tiene aquella mujer que nunca pudo ir. ¿Qué nunca qué? ¿Cómo se va a salvar aquella mujer que nunca pudo ir? Engendrando vidros. ¿Cuál es? Estaba bien. Ok. Te vamos a hacerte una pregunta. Tú engendraste a esa camalea. No. Pero usted. No, no. Usted pregunto. ¿Tú lo engendraste? Sí. ¿No? Ella lo engendró. Tú lo engendras materialmente. Físicamente. ¿Quién lo engendró espiritualmente? La madre. Porque así se salvará ella. ¿Verdad? Entonces. La madre que no tiene hijo. ¿Cómo engendra hijos? Espiritualmente. De la misma manera que ella engendró a la marina. Porque aunque haya salido de ella. Ella lo engendró espiritualmente. O sea. La madre que no tiene hijo. Engendra hijos espirituales. Es que la ley de papá es tan perfecta. ¿Cómo hace provisión? Lo mismo tirando las redes. Tirando las redes. Pescando hombres. Instruyéndolos. Corriéndolos. Enseñándoles la palabra del Señor. A mí. O mujeres. Y es lo que quiero decir. Dijo espirituales. Dijo espirituales. Ahora. Cuando digo hombre. Es un término muy lúcido de hombre. So si de eso. Vamos a ver. Una madre. Una señora. Una persona que no tenga hijos. Y el Señor la pone en el ministerio del niño. Hijos o no hijos. Cada niño que Noelia ha tocado. Y de aquí hay varios. Ellas los han engendrado hasta cierto punto espiritualmente. ¿Por qué? Sembró semilla en ellos. Y te muerde llevar desde chiquito. En la iglesia. Eso es engendrar. Qué cosa más linda. Qué cosa linda. Ese ministerio debería estar lleno. Deberíamos estar votando gente enorme. No le necesitamos. ¿Ah? El miedo es que realmente se hace una gran obra de engendrario. No. Eso es una obra noble. Noble lo que tenemos. Para que la iglesia. Cuando hay un niño sano. Es una iglesia sana. Amén. Amén. No. Y es una iglesia. Perdóname. Es una iglesia con futuro. Para el reino de los cielos. Camalía. Usted dijo que engendrar es algo real. Desde día a día. Dos días. Desde día a día. ¿Cómo una mujer puede engendrar y desplazar sin día? Si no es un hijo de ella. Si no lo está engendrando. Como a diario. Noelia no te engendró de diario. Pero desde pequeño. En las clases de niños. Los cuidados de niños. En la escuela dominical. Estuvo. Helando y enseñándote. Y los padres. Y compórtate y no te comportes. Si el señor no le gusta esto. El señor le gusta lo otro. Esta es la forma en que un jovencito se comporta para Dios. Ese es el ejemplo que te quiero dar. Eso es engendrarte. Yo no. También en la iglesia se hace. Yo lo que quise decir. Que la enseñanza principal. No es responsabilidad de la iglesia. Y a veces traemos a los niños en la iglesia. Decimos señor. Pastor. Enséñale. No, no. Empiecen en el hogar. Hay cosas que se les deben enseñar. En el hogar. En el hogar. Amén. Pastor. Está ahí. Está ahí a 54. ¿Qué dice? El otro hermanito. Dice. Grita de cúbilo. O estéril. La que no ha dado a luz. Prorrumpe en gritos de cúbilo. Y clama en alta voz. La que no ha estado de parto. Porque son más los hijos de la desolada. Que los hijos de la casada. Porque como no tiene. No está casada. No tiene hijos. Tiene más tiempo para servirle al señor. Más tiempo para expansirle a Sevilla. Amén. Eso es lo que decía Pablo. Pablo decía. El que tenga el don de abstenimiento. Pues gloria a Dios. Que podemos dar más tiempo al señor. A no de ese señor. Llévatela. Para poder dedicarme a ti. No es eso. Pero el que tiene tiempo. Tiene más tiempo para esparcir la semilla. Amén. Mire. Entonces dice. Deuteronomio 6. Capítulo 1 al 2. Y esto ya lo hemos hablado. Al algún lado. Hicimos un estudio bíblico. Y estuvimos predicando. Con respecto a ello. Este mismo año. Pero lo vamos a tocar. ¿Ok? Y esta es la primera parte. Ya bien. Pero no lo vamos a terminar. Estos juez. Estos juez. Son los mandamientos. Estatutos. Decretos. Que Jehová. Vuestro Dios. Mandó. Que os enseñe. Para que los pongáis. En por obra. En la tierra. A la cual. Vas a poseer. O sea. Os pasáis. Vosotros. Para tomar. Para que temas. A Jehová. Tu Dios. Guardando. Todos. Sus estatutos. Y sus mandamientos. Que yo. Te he mandado. Que yo. Te mando. Yo te mando. Tú. Tu hijo. El hijo. De tu hijo. Todos los días. De tu vida. Para que tus días. Sean. Prolongados. Y continúa. Y lo vamos a continuar. Más adelante. Pero dice. Estos son los mandamientos. Entonces el Señor nos dio. nos dio mandamientos. Deuteronomio 6. Versículo 1 y 2. Mandamientos. Estatutos y decretos. Son tres formas. En las que el Señor se revela a nosotros. Amén. Y nos da pausa. Estos son los mandamientos. Estatutos y decretos. Amén. ¿Qué son mandamientos? Un mandamiento por definición. Es una orden dada a alguien por una autoridad. Es una orden. Divina. Para que sea un mandamiento. El que lo impone. Tiene que tener autoridad. O autoridad absoluta. Amén. Un ejemplo de ello. Es precepto. Que forma parte. Del decálogo. Que según los cristianos. Y judíos. Dios dio a Moisés. En el monte Sinaí. ¿Cuáles fueron esos? No matarás. No voltarás. Amarás a Jehová. Tu Dios. Sobre todas las cosas. No codiciarás. La mujer de tu promés. No comentarás adulterio. Eso es todo un mandamiento. No robarás. No voltarás. Aparte de esos diez. Hay un sinnúmero más. Que el Señor ha tenido. Que instituir. Para poder mantener. El orden. Y la ley moral. Entre los hombres. Amén. Entonces. Un estatuto. Por definición. Es un reglamento. O ordenanza. O un conjunto. De normas legales. Por las que se regula. El funcionamiento. De la corporación. O asociación. Muchas palabras. El mandamiento. Rige la ley moral de Dios. Amén. El estatuto. Son leyes. Establecidas. Dentro del ámbito. Del ámbito nuestro. Como hijos de luz. Una ley establecida. Hay jerarquías. Establecidas. Las cuales tenemos que. Observar. Y guiarnos. Esos son estatutos. De las cuales nosotros. No podemos violar. Amén. El señor institucionó. Que la salvación. Sería a través. De Cristo Jesús. Solamente. A través del sacrificio. Y su sangre. Que fue derramada. En la cruz de Calvary. Eso lo estableció. Es un estatuto. No hay camino al padre. Si no es a través de él. Tú no puedes irle a orar a Dios. Si no es a través de Cristo Jesús. Él es el camino. Amén. Y eso nos los modeló él. Ahora bien. Me corrigen. Si me salgo. Amén. ¿Qué es un decreto? Un decreto. Es una resolución. O una decisión. Que no está abierta. Para discusión. Se decretó. ¿Ok? Eso es un decreto. Decreto es. Una. Una. Decisión. Ay. ¿Cómo se escribe decisión? Decisión. Sí. No se ve bien. Así es. Decidió. ¿Cómo te va? A usted la regla. Nadie es súper feliz. ¿Qué entendí? ¿Qué entendí? ¿Qué entendí? ¿Qué entendí? Es una decisión unilateral. Que Jehová dice. Yo soy soberano. No. Y de este lugar. No vas a pasar. Lo mismo que él hizo. Con la mar. Y con la tierra. Él estableció. Los límites. Y él dijo al mar. De aquí. No vas a pasar. Y le digo a la luz. No te vas a mezclar. Con las tinieblas. Separó Dios. Las tinieblas. De la luz. Amén. Entonces. Eso. Es un decreto. Esos son estatutos. Esos son mandamientos. ¿En dónde los encontramos? En la Biblia. En las escrituras. Por eso es que es importante. El estudio bíblico. En casa. Apaga el televisor. Apaga el YouTube. Hay tiempo para todo. ¿Ok? No es fanatismo. Son vivencias. Que nos van a llevar. El reto a nuestro día. Un día a la semana. Una hora. Diez minutos. Quince minutos. Mientras estás comiendo. La Biblia dice. Mientras estás en el campo. Estás en la ciudad. Estás en tu casa. Levantártela. Acostarme. Perdónenme. No lo dije yo. Él dice. Que tiene que estar todo el tiempo. En tu boca. Ven. Porque. Estaba sacando la cara. Entonces. Para que eso acontezca. Para que eso acontezca. El Señor dice. Esto se lo enseñarás. Y con esto termino. Y seguimos. Es por la semana. La Biblia. Esto se lo vas a enseñar. A tus hijos. La que sigue. Y a los hijos de tus hijos. Y a los hijos de tus hijos. A los nietos. Tu trabajo. No ha terminado. Tu trabajo. Continúa con. Samantha. Con la que viene. Amén. O sea. Decimos. Señor. Yo no estaba en Cristo. No se lo pude enseñar. Ana Isabel. Bendita eres. Porque el Señor. Te dio otra oportunidad. Al qué bueno es el Señor. Es como el Señor. A veces. Tiene misericordia. A veces. Para sanar. Nuestra propia alma. Y nuestro propio sentido. De insuficiencia. El Señor. Dice. Te amo demasiado. Te voy a dar un nieto. O dos. Para que salgamos cuenta. Y así como. Tocamos la ventaja. Tal vez mis hijos. Los que estuvieron en los chiquitos. En la iglesia. Pero yo no tenía conocimiento. Los llevé como. Tuviera. Nada más los llevaba. Para el viejo. Pero tal vez no. Tal vez no les llevé. No les estudiaba. Como usted. Tal vez. No les estudiaba. ¿Qué pasa con eso? El Señor. No sé. No puedo decir. Es que. No es como. Manle. La. La. La Biblia. Llegó. Que bien. Dale. Nosotros tenemos un Dios. ¿Verdad? Que no está en los tiempos. Sí. Puede ir. En los. Entonces. Nosotras. Como ustedes. Podemos. Orar. Señor. Yo me voy. En el momento. De que. Mi hija. Tiene. Nada. Y. Mujeriqui. Con la. Y entregar. En las manos del Señor. ¿Verdad? Y. Orar. La. La oración. Es un arma. Poderosa. Entonces. En eso. Yo. Yo me. Agrade. ¿Verdad? De que. Que. Nuestro Dios. No está en este tiempo. Sino. Bien. Va. Y aún así. Que están grandes. Señor. Yo no tenía conocimiento. De esto. Pero yo. ¿En quién? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Marita. Yo te voy a decir algo. Prepárate un estudio. Para que lo dé como estudio. Pero al final de ese estudio. Tiene que haber ministración. Para sanación del alma. El corazón de la mujer. Es algo. Tan. Y tan profundo. Que da hasta miedo. Buscar en ese lugar. Que no entienden. Todo lo tiran ahí. Y a veces. Ella piensa que lo tiran. No. Piensa que lo tiran al olvido. Pero porque lo tiran al olvido. No significa que está en ese lugar. Entonces. Para que tengamos hijos sanos. Relaciones sanas. Esos corazones. Tienen que sanar. Es necesario sanar. Amén. Marleni. Antes de ir donde la sea. Porque a mí me gusta explicarlo de esta manera. En la línea del tiempo. El Señor creó el tiempo. Para él crear el tiempo. Significa que él tiene que estar. Fuera del tiempo. El Señor está maravilloso. Que él se encuentra aquí. Que va tu Dios. Dios. Él se encuentra aquí. Y él está viendo tu presente. Él está viendo tu corazón. Contricto y humillado. Él está viendo tu sufrimiento. Él está viendo tu arrepentimiento. Y cuánto desearías. El Señor. Que te está viendo y huyendo aquí. Tiene poder. Para ver el pasado. Alterar tu pasado. Para cambiar tu presente. Y lo que dice la palabra. Para darte un futuro. Que tú esperas. Dice. El futuro que esperas tú. ¿Cuál es el futuro que tú esperas? Que tus hijos amen al Señor. Que cuando vengan las bodas celestiales. Puedan ir a los cielos. Y celebrar juntamente con el Señor. Que aunque sean el último. Respirar antes de morir. Que puedan agarrarse del manto del maestro. ¿Qué cosa más? ¿Qué más puede pedir un padre? Una madre. Riquezas. De nada te sirven. Salud. Hoy la tienes y mañana ya no. Es lo que sembramos para la vida eterna. Lo que va a producir frutos. Frutos. Que de verdad. Van a producir por una toda una eternidad. Solamente mi papá lo puede hacer. Si no lo has conocido. Te lo presento. Te va a caer bien padre. No. Yo solo quería apostar. A veces. Incluso no solo de ella. Es el caso de muchas. Muchos. Aún estando en la iglesia. Entonces por eso es importante traer a los niños a la iglesia. Porque es cierto que aquí no los vamos a formar. Pero de aquí se pueden llevar más de una semilla. Que esa semilla ellos la van a recordar. De grande. Es lo que usted mencionaba de los maestros. Entonces el trabajo. Aunque sea una semillita tembrada en el niño. Que tal vez la madre no lo está haciendo. Por qué sé yo. Por ignorancia. O porque no sabe. Pero aquí por lo menos una semillita se le siembra. Y esa semillita puede hacer una diferencia en la vida de Dios. Amén. Y a mí con tus dientes. Siempre. El Señor te ha dado una oportunidad. Siempre en ellos ahora. Ellos pueden ser el catalítico. Que transforma la vida de sus padres. El Señor me prometió a mis hijos. Mi hijo mayor. Gloria a Dios. Que se fue Cristo. Lo vamos a bautizar en Panamá City. Él viene porque quiere que papá lo bautice. Cumplí 30 años. Cumplí 30 años. Y ya le está hablando que quisiera tener la oportunidad de que podamos ministrar. Gloria a Dios. Yo no me lo merezco. Pero eso solo hace el papá. Y si lo hace por mí. Cuanto no más por ustedes. Gloria a Dios. Amén. Si no tenemos más preguntas. Vamos a cerrar. Bueno. Que a mí me pasa siempre. Yo aprovecho las oportunidades. Cuando mis hijos me hacen una pregunta. O estén pasando algo. Siempre ponerle el ejemplo con base a la palabra. La verdad. Y los incluyendo así. Cuando ellos les dan la oportunidad. Y lo mismo hacía en el trabajo. Cuando mis compañeros que estábamos comiendo. Si yo metí en alguna pregunta o algo. Ahí decía yo. Aquí es la oportunidad para poderle. Si no lo quieren hoy. Que no me han preguntado. Pero ahí es la oportunidad primordial. Aún es sentado en el restaurante. Cuando venga ese güey. Si ese güey te da la ventana. Siembra la semilla. Y engendraremos hijos para el reino de los cielos. Eso nos mandó papá. Quería decir esto. Mandamientos. Estatutos. Y derechos. Decía las palabras. Se las lleva el vientre. ¿Verdad? Pero con tu forma de vivir. Tú ejerces todo eso. Antes de enseñarlo. Porque tú le puedes decir a tus hijos. No mientas. Si eres el industrio más grande. Tú le puedes decir. No le robe al señor. Y te robas hasta los clavos de la cruz. Como dicen allá en Puerto Rico. ¿Verdad? Entonces. Entonces. ¿Qué enseñanza le estás dando? Entra por aquí. Le sale por acá. Es vivencia. Nosotros tenemos que vivirlo primero. A levantarte. A acostarte. En el camino. En el mercado. Donde quiera que esté. Cuando se te cruza en el medio. Se te coge en el parking lot. En vez de salir. Bendícelo. Gracias señor. Porque a lo mejor tienes algo mejor para mí. Pero gracias porque lo bendeciste a él también. Síguese adelante. Eso no sale por naturaleza. Es práctica. Es deseo. De honrar a papá. Por ejemplo. Hay niños. Que he escuchado. Que saben con unas palabrotas. Yo digo. Que ha escuchado a tu papá últimamente. ¿Verdad? Pero delante de papá no hablan así. ¿Ves? Entonces. Nosotros estamos delante de nuestro Padre Celestial. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Tenemos que cambiar nuestra forma de hablar. Y pensar. Porque no solamente lo que sale por la boca. Lo que está en tu corazón. Amén. Lo que está en tu corazón. Con mandamientos. Orden divina. Leyes establecidas. Y decretos de Dios. Comienza con nosotros. Y eso es lo que le transmitimos a nuestro Señor. Amén. Señor. Te damos gracias. Padre. Por tu palabra. Te damos gracias. Por tu espíritu santo. Te pedimos Señor mi Dios. Que esta palabra. Padre Celestial. Que sea. Que sea. Estremeciendo nuestros corazones. A cada uno de nosotros. Comenzando conmigo. Padre Celestial. Perdona nuestra palma. Nuestra ofensa. Perdona nuestra ignorancia. Y nuestra falta de deseo y de búsqueda. Pero hoy Señor mi Dios. Así como nos arrepentimos. Y venimos a la revelación de tu palabra. Señor mi Dios. Te pedimos. Que nos ayude en nuestro camino. Que nos guíes. Que nos fortalezca. Que cuando tuvemos. Que nos cansemos. Señor mi Dios. Nos traigas otra vez al redir. Al camino con amor. Para que podamos seguir engendrando hijos. Para el reino de los cielos. Poniendo Padre. Trayendo el orden divino. Otra vez. A nuestros hogares. Y que día a diario. Velemos por ello. Con celos. Señor mi Dios. Para que así. Padre Celestial. Cuando tengamos que darte cuenta. Por nuestros hijos. Por nuestras familias. Por nuestros matrimonios. Señor mi Dios. Podamos ser. Señor mi Dios. Recibir tu bendición. Y tu aprobación. En el nombre de Jesús de Nazario. Amén. Y amén. Dios le bendiga. Que descases. Viejito. No sé quién más. Está por ahí. No sé quién más. Tres dos más. Gracias.